Y muy buenas a todos amigos, sean bienvenidos de nuevo al canal, sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en Manquish Y continuamos ya con la misión 3 de la top 4 Acabamos en el capítulo anterior de vencer a esos dos jefazos que nos aparecieron al final Que nos alcanzaron a matar una vez Y pues, uy, ya aquí ya hay movida Uy, ¿qué pasó? Uy, no había esas arañitas desde el capítulo 1 o 2, creo Ya está el de la torre creado Listo Muere, eso Uy Uy, ¿qué pasó? Ah Pues sí, decía aquí, hice el golpe, ¿qué? Listo Ah, mejoramos esta La matrieta pesada hace mucho daño, aunque no es tan precisa como el rifle de asalto Oh, una figurita coleccionable Como, es como un Oscar, creo, pareciera Ah Ok, hay que bajar Uy ¿De dónde? Ah, véala Ya Burn, se me está atravesando mucho No los hay ahí francotiradores Listo Cuando se han como que se abre el casco, es que como que ya no hay enemigos, ¿no? Y cuando se lo pone, es que hay peligro Uy, aquí tenemos arañitas Uy Ay, esta parte ya me acordé Un francotirador allá arriba Eso Hay otro ahora ya en esta parte, vale Ah Acabemos primero con los francotiradores Listo Ven, que les dije Esos robots se pueden meter bajo tierra Uy Toma Muerto Muerto Recuerdo que cuando intenté pasarme este videojuego en la máxima dificultad Uy Esta parte Fue De lo más horrible que 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 pasé en la campaña Estos robots En la máxima dificultad Son demenciales Complicados de matar Además, si no me equivoco Una desventada más que nos dan Eh En la máxima dificultad Es que los armas no pueden ser mejoradas Así que tenías el arma casi que Base Si no mal recuerdo era así Las armas no se podían mejorar Y no tenías todo el poder del traje Entonces Eran muchas desventajas Y en esa parte Estos monstruos se tocaban Y te mataban de buena Era muy difícil Voladores Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Véalo Son rápidos Muere Esto Uy Genial Un tanque Eliminemos a los robots Que están Ahí Y a la torreta Oh oh Granada Uy Estos tubos acá Uy No puede ser ¿Cómo me pegó? Aprovechemos que está distraído Con los soldados Y Vamos Uno más Ay tiene que recalcar ahora Listo Bueno Al menos destruimos el tanque Falta Un enemigo acá Franco tirador Listo Ah Creo que atrás había Un Rifle Tiene un Una metralleta pesada Creo Metralleta potencia Acá estaba Vamos así como Como estamos La escopeta le hizo Un buen daño al tanque Llegamos Por si Vuelve a aparecer Otro jefe O algo así Eso cambia El Ajá Que quería ver El La metralleta potenciada Cambia A la metralleta pesada Llegamos Llegamos Cuatro muertes En total En todo el juego Creo que sí ¿Cierto? Más o menos Contándolas Son como cuatro Como curiosidad Ven a la derecha Debajo del mapa Hay como Una cosa que dice Puntuación Entre más muertes Tienes Más puntuación Te quitan Al final del juego Les abro la puerta Muchachos Ah claro El calor No afecta El traje Acto cuatro Misión cuatro Esclavo Uy Por allá Hay enemigos Aquí les voy Uy Bien Vamos Listo Muertos Oh Enemigos Jefe Ya me acordé De este Que acaban con todos Alcance Aquí Esquivarlo Uy no Tengo que tomar Distancia No Copeta Uy Pero que onda Que onda Es esa Jejeje 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 El vacío Del espacio Creo Creo que destruí La ciudad Jejeje Se está llevando Hasta la nave ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, misión cumplida. Acto 4, misión 5, emancipación. Se ve bonito ese lugar. ¡Oh! Uy, se ve el espacio. Me gusta mucho esta zona. Se ve bien. Se ve bien. Zona de gravedad. Cero. Muertos. Ya entiendo. No hay gravedad. Pero bueno, ¿por qué nosotros sí podemos caminar como si nada? ¿Algo especial en los zapatos o qué? Uy. Uy. No te vi, muchacho. Uy. Escopeta mejorada y el jefe no hace nada. Mueremos mal la escopeta. Hacia allá. Uy. ¿Se van a transportar a otro jefe o qué? Ah, no. Esos voladores. Uy. Muerto. Yo también muerto Querido Muerto Me gusta el detalle que incluso Rota el Estamos rotando alrededor de la tierra Bueno, no alrededor de la tierra, o sea, me entienden Estamos rotando y vemos la tierra girar ahí Pero me gusta mucho que Incluso la luz gira Conforme nosotros También lo hacemos Buen detalle Creo que es por acá, sí Dime Ok, lo dejaron pasar, menos mal Uy, no, tú no Ya está la Vela Muere Compañeros Mejor que se retiren Se le hace más daño Hay armas que sirven mejor contra otros jefes, ¿no? Aquí las copetas no tanto Vamos a ver Eso Que lo Ay, no puede ser Compañeros Muerto El compañero que estaba aquí en el suelo murió Desapareció Solo nos quedamos con Grass Y bueno, pues nunca mueren, ¿no? Bien Completamos El acto 4 Creo que alcanzamos a jugar Parte del 5 ¿Qué opinan? Intentamos Ah, mira, otro sobrevivió ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, por eso no le importa sacrificar a sus soldados Ah, pero fuera él Vean No puede ser Esto no está bien Ya murieron ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acto 5, misión 1 Ya llegamos al acto 5, desenlace Bueno, hagamos esta misión Ah, es cierto que ya está como en una especie de nave orbitando cerca a uno ¿Vale? 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 ¿Qué haces aquí? Sí Algo... Va a resultar que era presidente de los Estados Unidos es mala Bueno, ya habíamos visto que estaba confabulada como con el villano, ¿no? Uy 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 Ocurrió lo de San Francisco Como que... ¿Quién sabe si quieren apoyarse de este sitio para usarlo? No me acuerdo Muy bien en ese aspecto de la historia Porque resulta que este juego... La historia de este juego no es que sea una obra maestra Que digas... Oh, Dios Que giro de argumento Que... Que giro de guion, ¿no? Ese jefe ya que... Hay una torreta Voy a usarla contra el jefe Porque primero... Como les decía, ¿no? El... 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 Super genial, esa... En serio Es... Si ustedes lo ven impresionante el movimiento del personaje Controlarlo es... Una locura Muere... Y esta genial, puedes intercambiar entre los tiros Con las flechas Con las flechas Y pasar de un escopetazo A disparos de rifle En menos de nada Y ahora... Vean como le bajamos vida Vean como le bajamos vida ¡Oh! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me golpeas! Por la espalda Por la espalda Muerto ¡Oh, oh! ¡Granada! ¡Uy! 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 Precipité Precipité No sé por qué los vi como Como aliados Los que estaban acá No me fijé que eran Enemigos Listo Uy, una torreta por allá Listo Ya Alcanzo, alcanzo Listo ¿Por qué cruzó El soldado El puente Oh, muy coleccionable Eh, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no le pegué? Ah, aquí está la Ah, pero antes de subir Tomemos esto Ok, hay que poner unas cargas acá Carga 1 Oh, oh Creo que Si desde aquí no me alcanza a pegar No Por alguna rara razón Me recuerda al tron Muerto Espera, antes de poner La otra carga Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, las esferas! No, mejor me regresa la torreta que estaba allá. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh! ¡No! ¡No mates al soldado! ¡Oh, se acabaron! Listo. ¡Uf! Creo que es aquí, ¿no? ¡Vamos soldados! ¡Vamos! En fin, la corran también. ¡Oh, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer solo! ¡Vamos a hacer! ¡Muerto! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! cristal viper nos están matando a todos estás invisible ahora me pegó no veo, no veo este es un temil o qué? me parece muere listo es un enemigo duro de matar bueno 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 amigos creo que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy muchas gracias a los que se quedaron viendo el capítulo hasta el final en el próximo capítulo yo creo que ya acabaríamos el juego porque ya estamos en el último acto así que los veo para el final de la serie gracias a los que se han quedado viendo estos capítulos que he hecho para el canal gracias por los comentarios o los likes que hayan dejado si quieren suscribirse al canal recuerden activar la campanita para estar pendiente de cada vez que subo algún vídeo y les deseo a todos un buen día nos vemos hasta la próxima chau 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 chau